Buena Sexo, sexo La puta Walter, tu novia lo va a ver Samantha, tu novio lo va a ver esto ¿Qué novio? Yo no tengo novia Cuando tenga, le cambiamos la fecha y listo Uy, la No, 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 no Filmá, vos filmá todo Andy Yo estoy filmando Cualquier cosa se borra si esto llega a juicio ¿Por qué tratan tan mal el chico de cambiar la lamparita, loco? Oh, listo Andy, ya está